Bueno, ya estamos aquí con Mario Hernández, Mario Arturo Hernández, un hombre completo, quien encabeza este esfuerzo de una candidatura, una candidatura de un ayuntamiento, porque hay que recordar que no es sólo la alcaldía en San Miguel de Allende como parte de una red independiente, la red sanmiguelense Somos, que me parece un experimento social muy interesante lo que está pasando en San Miguel de Allende, siempre ocurren este tipo de cosas y un poco vanguardistas. Mario, bienvenido. Hernández, pues muchas gracias por la invitación, por el espacio, una oportunidad para poder compartir el avance que tenemos, en dónde estamos, qué es lo que sigue, y para poder informar... ¿No se te complicó a ti las firmas? Perdón que te interrumpa. No, 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 para nosotros las firmas... Fue un proceso relativamente tranquilo. Las firmas fue algo que para nosotros el arranque fue la parte compleja, porque siempre sí no había mucha información en los distintos medios, la gente no tenía la certeza de qué se trataba, muchos, algunos sí, pero eran pocos, y tener que utilizar todo un discurso para poder sensibilizar a las personas, explicarles. Afortunadamente también llevábamos en nuestros celulares el video del INE, donde hablaba sobre las candidaturas independientes, y gracias a las distintas personas que estamos en este proyecto, en este proceso, la gente tuvo la sencillez y la confianza de platicar con nosotros, compartirnos una gran cantidad de cosas, por cierto, y bueno, concretarlo con su credencial para que pudiésemos obtener la información a través de la aplicación. Nosotros utilizamos al 100% la aplicación, recabamos arribita de 4.100 firmas, teníamos que recaudar 3.649 firmas, logramos más de 4.100, y ya en la depuración nos quedaron como 3.963, ¿no? Entonces... Se cubrió... Se cubrió ampliamente. Siendo Guanajuato uno de los estados con mayores requisitos para candidaturas independientes. Sí, sí, sí. Aquí interesante, porque mientras en estos estados los requisitos enfatizaban que era el 1% del padrón electoral en el estado de Guanajuato es el 3%. Afortunadamente, y gracias a que tenemos una red de ciudadanos donde hemos colaborado en distintas formas y en espacios, pues la gente se pudo acercar con nosotros incluso, ¿no? Eso fue de las experiencias más bonitas, ¿no? Que la gente... No había posibilidades muchas de hablar de un proyecto todavía, porque la propia ley lo impedía, ¿no? Pero ¿cómo convencían a la gente para que diera su firma, Mario? Fíjate que hicimos una difusión a través de redes sociales, pudimos asistir a la radio local, y eso fue una manera en cómo pudimos hacer una difusión de lo que estaba ocurriendo, ¿no? O sea, los medios tuvieron apertura. Así es, así es. Bueno, además era una nota muy relevante, ¿no? Interesante que por primera vez en San Miguel de Allende hubiese la oportunidad de una candidatura independiente. Por curiosidad, ¿con cuántos votos ganó el último alcalde? Ricardo Villarreal en 2015, ¿recuerdas? ¿O no lo tienes en la mente? Sí, ganó alrededor con 26 mil votos. Bueno, sí. En una elección que tuvimos una participación de alrededor del 47% del padrón electoral. Bajo. Mucho más bajo que en la elección del 2012. La del 2012 fue una elección que tuvo una participación de cerca del 58, 59% del padrón electoral. En el 2015 disminuyó. Y estamos esperando que en este año podamos tener una participación mucho mayor porque el tema es uno que está siendo posicionado, está siendo puesto ahí afuera. Y queremos que, creemos que la población puede realmente salir ese día 1 de julio a emitir su valoración hacia el grupo o el candidato o candidata que sea de su preferencia. Ahora, ¿qué aprendiste del proceso de acercamiento a la ciudadanía para la recolección de las firmas? ¿Lo que tú pensabas de San Miguel de Allende se vio ratificado o se vio modificado? Hubo muchos aprendizajes, eso que ni qué, porque en una ciudad que es tan compleja, San Miguel de Allende es una ciudad cosmopolita y que tiene una dinámica económica muy peculiar y que además se reconoce por su actividad económica relacionada con el turismo como una de las mejores ciudades del mundo, pues entonces tiene una atracción y distintas aristas. Para nosotros fue una parte de sensibilización de ver mucho la desigualdad que existe en un municipio que se menciona, se proyecta como la mejor ciudad del mundo, en donde hay situaciones de pobreza y de vulnerabilidad muy marcadas, algunas que se comparan con los índices de desarrollo humano, con estados como Guerrero o Chiapas, y eso para nosotros resulta un poco, digamos, triste. Sin embargo, también es un aliciente para decir que tenemos que buscar cómo cambiar las cosas. Y creo que redunden otros aspectos, como la inseguridad. Por ejemplo, la desigualdad genera necesariamente ese tipo de cosas también. Sí, la inseguridad creo que es un tema que está latente en nuestro estado, a pesar de que se ha querido minimizar. Realmente es algo que está ocurriendo y que está teniendo una reacción. Es un fenómeno que no es nuevo, pero que está evolucionando de una manera muy rápida y que necesitamos contar con todos los elementos para realmente no estar rebasados por el mismo. ¿Qué diferencia le dices a la gente que puede encontrar en un político que proviene de una iniciativa ciudadana que busca ser candidato independiente, que no ha hecho nunca esto antes en su vida, que trabajaba en el sector privado, etcétera, y un político profesional que ya ha pasado por un montón de cargos, tipo Luis Alberto Villarreal? Claro. Bueno, mira, hay una diferencia que es abrumadora. Nosotros, en esta experiencia que estamos lanzando y la cual hemos tenido una aceptación increíble, estamos enfatizando que los que integramos este equipo nunca hemos sido parte de algún partido político. Nunca hemos estado en esa parte de estar empujando una visión desde una institución electoral o partidista. Y que lo que sí tenemos es una gran riqueza en experiencias acumuladas, en conocimientos y en voluntades por hacer las cosas. Muchos de los que estamos en esta propuesta somos ciudadanos quienes hemos participado en distintas etapas y formas de activismo. Somos ciudadanos y profesionistas altamente capacitados, con temas muy diversos desde lo que es urbanismo, cuencas hidrográficas, dinámicas sociales, es decir, y que las hemos puesto siempre al servicio de la comunidad. Entonces, esa parte nos distingue. Somos un grupo de personas quienes tenemos un alto conocimiento y además un compromiso de servir, que es yo creo lo que necesitamos enfatizar cada vez más. Nosotros no estamos viendo, y eso a diferencia de los partidos, que no tenemos un color que nos marque un rumbo o una serie de acciones. Nosotros vemos que hay una población que es la sermiguelense y que de sus distintas formas de composición tenemos que entenderla, tenemos que apoyarla y tenemos que además tener la apertura para la participación ciudadana. Esa es una parte que nosotros nos distingue porque estamos enfatizando que precisamente debamos como sociedad civil ser consultados. Hemos estado del otro lado como sociedad civil y consideramos que esa parte, para poder construir una sociedad justa, digna... Se te apoyarías mucho en la propia sociedad. Completamente, porque además son las personas quienes están encargándose de indicar cuál es el rumbo a seguir. Entonces yo creo que cualquier autoridad tiene que ser lo suficientemente sensible, hacer a un lado cualquier orgullo y escuchar, escuchar. Además de escuchar, yo creo que esa parte del diálogo, que es la parte de escuchar, hay otro componente que es los acuerdos. ¿Cómo se generan los acuerdos para que realmente haya la posibilidad de que se dé un ejercicio de gobernanza, en donde todos los que están involucrados o siendo afectados tengan las mismas posibilidades de aportar, de construir, y que de esta manera podamos tener un equilibrio en el desarrollo de nuestro municipio? Bueno, se acaba de dar un conflicto importante ahí en San Miguel Leyende con este intento de establecer los parquímetros, ¿no? Así es. Que provocó que la gente saliera a las calles. Vimos las imágenes aquí de dos manifestaciones, pues, nutridas, ¿no? Sí, eso es un reflejo de cómo en distintos gobiernos alrededor del país y del mundo, pues, a veces a los gobernantes o los políticos en turno se han olvidado que se deben a los intereses de un sector de la población. Nosotros, como la red sanmiguelense somos, como Mario Hernández, estamos planteando incluso que hay unas formas distintas de plantear las cosas. Nosotros no nos hemos reunido para buscar el poder, para embriagarnos de poder. Y tampoco tenemos adversarios quienes digamos que hay que derribar o hay que quitar del camino histórico a ciertas personas. Nosotros estamos hablando que necesitamos recuperar un espacio de toma de decisiones donde sea el sanmiguelense, el centro. Es algo muy revolucionario para la clase política que tenemos. ¿Cuánto dinero se gastaron para recaudar las firmas? Eso es muy interesante y voy a hablar también de cuánto se nos puede. Porque te quiero preguntar cómo le vas a hacer campaña frente a quienes están acostumbrados a gastar mucho dinero. Mira, esta parte de la recaudación de firmas, el IEG nos solicitó que pudiésemos generar una cuenta con un recurso para nosotros a partir de ahí y que fue altamente fiscalizable para que a partir de ahí pudiésemos financiar todas las cosas que se requerían para el proceso de la recaudación de firmas. Nosotros juntamos 20 mil pesos entre nosotros mismos y con 20 mil pesos en 45 días hicimos una gran cantidad de información, de divulgación, de invitación, que fue un ejercicio de transparencia increíble. Y me atrevo a decir un ejercicio de transparencia porque incluso del mismo IEG nos felicitaron indicando que nosotros éramos la planilla que había hecho todo en tiempo, en forma y de la mejor manera. No tuvimos observaciones en ese sentido. ¿Hacer campaña con cuánto? Hacer campaña es... ¿Tienes tope? ¿Tienes un límite? ¿Te apoya el Instituto Electoral con Dinero? Hay un recurso, hay un presupuesto que se ha asignado a todos los independientes del Estado, una bolsa de alrededor de un millón y medio. Un millón y medio que no es el tope para cada independiente. No, no es para todos. Es el tope para repartirse entre todos los independientes del Estado. A nosotros estamos hechos como el ejercicio y hemos preguntado y hemos calculado y estamos viendo que vamos a recibir la cantidad de aproximadamente 64 mil pesos para hacer nuestra campaña. Bueno, ¿se puede recaudar algo de dinero privado, imagino? Pero tampoco mucho. ¿Cómo hacer política y cómo hacer campañas políticas y diferenciarse de los partidos con escasos recursos? ¿Qué vas a hacer? Ese es un ejercicio que nosotros estamos planteando. La fortaleza, una fortaleza de nosotros es que contamos con una gran aceptación de la comunidad por las personas que necesitamos participando. Entonces hay una credibilidad que sirve ya como un ejercicio de difusión sobre la calidad moral de las personas que necesitamos en este proyecto. Por otro lado, tenemos las redes sociales que hoy en día son básicas el poder manejarlas, el poderlas entender. Y en esto yo menciono que tenemos... Además con más frescura que los partidos, que son muy acartonados. Completamente, porque tenemos esa libertad de ser creativos. Y algo que tenemos como parte del grupo de las redes amiguelenses Somos es que está integrada por una gran cantidad de jóvenes, quienes son altamente creativos. Es que lo que se referencia, al principio hay una red, no estás tú solo como candidato. Bueno, y luego la cobertura de las casillas, porque se puede manejar muy bien todo, tener una simpatía entre el electorado, pero luego los partidos, si te ven que no cubres una casilla, pasan cosas. Todavía en este país pasan esas cosas. Eso es lo que se conoce como la estructura de los partidos. Los partidos no son únicamente las personas quienes buscan participar. Tienes que neutralizar eso de alguna manera. Bastante, bastante. Y además tenemos que ser cautelosos y entender bien cuál es la dinámica o la injerencia o formas de los partidos. Los partidos en nuestro país no han sido diseñados para gobernar. Los partidos han sido diseñados para ganar elecciones. Y para beneficiarse al gobierno. O ganar es otra cosa. Entonces esa parte es la que tenemos que estar observando, porque efectivamente muchas personas quienes son de otros partidos y que también están teniendo una afinidad con nosotros, nos han dicho, señores, tienen que preparar, tienen que trabajar una estructura para que el día de elección puedan estar monitoreando las casillas, puedan tener la presencia y puedan estar... Con voluntarios, ¿no? ¿Fueron parte de este empoderamiento de la sociedad? Sí, sí, sí. Esa es la parte que nosotros estamos ahorita también contactando para poder, en base al establecimiento de las casillas, tener un número suficiente de personas quienes nos ayuden a poder estar monitoreando las casillas, que tengamos los medios de comunicación, que tengan las herramientas para estar todo el tiempo que dura el proceso, un mecanismo para estar reportando anomalías. Es decir, todo lo que para nosotros que estamos aprendiendo en lo que es este proceso, tener que desarrollar, ¿no? Pero estamos adaptándonos de una manera rapidísima, con una capacidad de aprendizaje muy buena. Y en este momento, pues, yo creo que las personas quienes aprovecho para invitar a todas aquellas personas quienes están queriendo saber más acerca de Somos y de su servidor Mario Hernández... ¿Se ha despertado inquietudes? Bastantes, bastantes, ¿no? Justo hoy en la mañana estuvimos en una entrevista en la radio local y dimos los números también a los cuales estamos contactados. ¿Y el XSQ? En San Miguel, que es una estación que tiene alrededor de 60 años en San Miguel de Allende. Toda la vida, ¿no? Es la autoridad en San Miguel de Allende. Es la autoridad ahí, tiene un gran peso. Oye, Mario, bueno, la otra pregunta que te quería hacer. ¿Cómo ves la problemática en este momento de San Miguel de Allende? O sea, entre lo que mencionábamos de la inseguridad, el crecimiento desordenado, esta propensión al turismo que luego tiende a descuidar a los habitantes locales también, se generan desequilibrios y ves la ciudad siempre como una caja registradora que debe estar produciendo dinero. ¿Hay manera de que un candidato independiente sin las estructuras o los contactos de los grandes partidos políticos pudiera marcar una diferencia en la gestión de la ciudad? Sí, y yo creo que ahí es importante hacer referencia a lo que son los enfoques. Nosotros no estamos en contra de la inversión. Y lo enfatizo en ese sentido porque en distintos momentos, a través del activismo, hemos estado empujando algunos temas que sentimos son sensibles para la comunidad sanmiguelense y que no se han consultado y que se han tratado de ejecutar no de la manera más transparente y honesta. Nosotros consideramos que las inversiones son muy importantes. Nosotros no estamos en contra de las inversiones. Lo que estamos en contra son de las malas prácticas que se llevan a cabo para llegar a esos acuerdos. Entonces, yo creo que aquí es donde queremos enfatizar que todos aquellos proyectos que puedan llegar a San Miguel y que sean respetuosos de las distintas herramientas de planeación y lineamientos, pues serán bienvenidos. Y en ese sentido, creo que la industria inmobiliaria, que ha sido muy fuerte en San Miguel, pueda plantear un enfoque que permita además un enfoque de justicia social. Porque en San Miguel tenemos un rezago de vivienda popular que es muy fuerte. Cerca del 45... O los mandan lejísimos. Los mandan lejísimos, ¿no? Cerca del 45% de la población vive en hacinamiento en San Miguel de Allende. Y a veces es difícil, ni tanto, pues, de creer que eso pueda suceder cuando vemos tantas casas sin ser habitadas. Casas sin personas. Y por otro lado tenemos personas sin casas, ¿no? Algo está pasando ahí. Es lo que necesitamos reflexionar. Más la crisis del tema del agua potable, que conoces muy bien, sobre todo en la zona rural, pero que probablemente también haya un horizonte próximo en la ciudad para que empiece a resultar esto delicado, ¿no? El tema del agua es un tema muy complejo, muy delicado, porque estamos encontrando que ese es un elemento por el cual debamos partir para hacer esta planeación. Entonces, en distintas ocasiones hemos solicitado como organizaciones de la sociedad civil este tipo de información, se nos ha negado. No hemos podido tener información sobre la disponibilidad del recurso hídrico, ni mucho menos de la calidad del agua que nos está llegando a nuestros domicilios, ¿no? Entonces, creo que necesitamos en un momento poder entender esta información. Yo sé que esta información también puede ser en la medida en que se maneje un tema de pánico, pero independientemente que pueda ser alarmante o pueda ser la información que desconocemos. La gente tiene que saber, ¿no? Tenemos que saber. Y tenemos que reconocer que tenemos una problemática o no, pero para poder saber si tenemos realmente esa problemática o no la tenemos, necesitamos la información. Finalmente, ¿se ha levantado alguna encuesta? ¿Cómo están? Digo, hay una dispersión enorme ahorita en San Miguel Allende de opciones políticas. Vemos el candidato del PAN, pues un exalcalde y que además ha sido figura nacional, Luis Alberto Villarreal, y además en este cambalache con su hermano. A Morena se fue el dirigente del PRI, Ricardo Ferro. En el PRI está una mujer que ya fue candidata a diputada, Ana Valeria Clarez. Clarez, sí. ¿Estás tú también como independiente? Y no sé cuántos más. Mira, somos una tabla de lotería. Habemos nueve propuestas o proyectos de buscar la alcaldía. Somos nueve, ¿no? En ese sentido, es muy diverso los distintos perfiles. Sin embargo, lo que estamos nosotros trabajando desde hace ya tiempo es la difusión y el acercamiento con la gente. Si bien, por lo que hemos alcanzado a vislumbrar, a escuchar de otras personas, somos un grupo ciudadano que se integró y se lanza por firmas en diciembre y en 45 días logramos tener un posicionamiento en donde la gente está hablando mucho de nosotros. Y justo el día de ayer, algunas personas nos informaron que les están haciendo consultas, encuestas telefónicas a domicilios. Bueno, el correo ya empezó a publicar encuestas. Hoy sacó la de Irapato. Probablemente pronto saldrá. Hay que estar al pendiente. Y en la información que muestran... Aunque las del correo siempre ganan el pan. Hay que estar abusados. En las encuestas que, por ejemplo, que el día de ayer estuvo circulando, y yo creo, no sé si el día de hoy, me imagino que también, en algunos hogares, están pidiendo la información de por quién votaría. Y esa encuesta está planteando solamente cuatro opciones. Te manda saludar Enrique Pascual. Dice saludos y todo el apoyo de Mario Hernández. El doctor Enrique Pascual, desde Michoacán, quien nos está viendo, un investigador sanmiguelense que colabora con la Universidad Nicolaita. A través de Facebook ahí se contactó. Entonces, en este ejercicio realmente solo están planteando cuatro posiciones, cuatro estructuras fuertes. Y a nosotros nos da gusto que entre ellas estén la opción de nosotros. O sea, el independiente que eres tú, el pan, obviamente, el PRI y Morena. Así es. ¿Tú ganas cuatro? Así es. Muy bien. Te vamos a volver a invitar ya, entrando mayo, para que nos platiques cómo van las cosas. Por favor, yo con todo gusto vengo. Siempre me ha gustado venir, estar en este espacio. Y te agradezco por la confianza y la apertura que cada vez más estamos necesitando en distintos medios. Y ojalá la XSQ también siga así de abierta, porque sí es muy influyente en esa zona. Pero bueno, es un experimento muy importante lo que ocurre en San Miguel Allende. Hay pocos candidatos independientes que hayan logrado el registro, en esta ocasión alcaldes. Y bueno, hay que seguirlos, porque es una figura que puede servir mucho para renovar la vida pública en el país y en Guanajuato. Mario, muchísimas gracias. Gracias, hermano. Continuamos el momento.